Debido al veloz desarrollo del minifútbol en Chile, la WMF, Federación Mundial de Minifútbol, invitó a nuestro país a su Copa del Mundo 2017 en Túnez. Una vez formada la selección chilena, tras sucesivas pruebas de jugadores aficionados, la delegación nacional viajó hasta Nabeul, donde se levantó un estadio de minifútbol especial para el evento. Un total de 24 países participaron, entre ellos Chile, que se alineó en el grupo B con México, Hungría e Irak. En su primer partido, la roja de minifútbol goleó 5 a 0 a los iraquíes, auspicioso debut que después se refrendó con un empate 1 a 1 ante Hungría, potencia europea que no intimidó a nuestro equipo nacional. Ya clasificados a segunda fase, los chilenos cayeron 0 a 2 con México y es que las miradas estaban puestas en el duro rival de octavo de final, España. Aquel partido, tan intenso como apretado, terminó 0 a 0, lo que forzó su alargue. Cuando Chile empujaba con más decisión hasta el arco español, vino este increíble gol de oro que sentenció el triunfo hispano y la dolorosa eliminación de la roja. Con todo, la experiencia fue inolvidable. La lección se aprendió y el futuro queremos escribirlo contigo. Por eso intégrate a Minifútbol Chile e inscríbete junto a tu equipo en las Ligas 2019. Más información en minifútbolchile.cl o en nuestras redes sociales. ¡No te quedes sin vivirlo!